Conestamiento recuerde. Enrosque a través de la posición. Enrosque hacia abajo. Haciendo hacia abajo. Todo recorrido completo. Cambio. Vuelve a la posición. Haciendo hacia abajo. 1, 2, 3, cambio, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 vamos gracias 3 1 2 1 2 Marcelo Marcelo 3 4 3 5 Pienes que usar 10 6 8 6 7 7 8 9 9 9 10 10 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Bien, bien, bien! ¡Feliz! 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 ¡Apreten la mano! ¡Feliz! ¡Concentrado! ¡Feliz! Acento, centro ¡Feliz! 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 ¡Posición, posición! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! ¡jeron eso ya! ¡Jump! ¿Yo puedo atraperosisi? Me gusta ... ... uno de estos no solo tiene la violencia yo voy a cerrar yo voy a cerrar ¡CHAPA! ambos cerrar manos cerrar manos a la segunda segunda a la segunda al centro hay que correr la tercera listo ¡CHAP! este es 3 maps ¡Vamos! posiciones de posiciones de centro 5 ¡CHAP! 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 ¡CHAP!